Nunca les vamos a devolver las islas. Las Foglands serán nuestras para siempre. Este lugar nos pertenece y vinimos a recuperar lo que es nuestro. ¡Devuelvan las islas! ¿Están locos? ¿Acaso quieren que llame a nuestro poderosísimo ejército? ¡Atención! Señores de Gran Bretaña, nosotros no les tenemos miedo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Atención, soldado! Dije que les presentaremos batalla. ¡A la una, a la dos y a la tres! La guerra ya comenzó. ¡Al miedo hay que vencer! ¡Aunque tal vez sea mejor dejarlo todo y volver! ¡La patria al fin respondió al invasor imperial! ¡Vaya al frente con balón! ¡Total, yo me quedo acá! ¡Vamos, peleemos contra el inglés! ¡Tenemos que echarnos de una vez! ¡Vamos ganando, dicen en TV! ¡Aquí hay mucho inglés! ¡Aquí hay mucho inglés! ¡Aquí hay mucho inglés! ¡Tenemos garra y valor! ¡Y el clima hay que resistir! ¡Y para colmo se les ocurrió! ¡Hacer una guerra justo en abril! ¡Me ordena mi general! ¡Que vaya al frente a morir! ¡Pero qué fácil es mandar! ¡Porque él no quiere venir! Las tropas inglesas que están acá Seguro no saben ni dónde están Y un poco de miedo también les da Si fuera por ellos Se vuelven ya